Hola, nuevamente y como todas las semanas estamos junto a ustedes en Misión Posible. ¿Para qué? Para analizar conjuntamente otro artículo de Harvard Business Review, edición latinoamericana, que es el copyright no ha muerto. El objetivo es tratar las técnicas de gestión con ustedes y analizar conjuntamente que lo que propone a Cardo, que es su autor, lo que dice es que en general se reconocen los derechos de propiedad de las patentes a nivel globalizado, a nivel mundial, hay algunos países con mayor vocación y otros con menos, pero que no necesariamente se aplica la misma política y determinación para lo que es los copyrights, o sea los derechos de autores, en, por supuesto, los autores de libros, de revistas y de otros bienes intelectuales. ¿Qué es lo que dice él? Que es harto evidente que una nación necesita del respeto de estos derechos ¿para qué? Para que la innovación sea parte de la cultura de ese país, de esa organización o de esa institución. Como este es un tema muy conflictivo, ya que, por ejemplo, en Argentina, en Bolivia, en Latinoamérica, en general, los derechos de autor, si bien se reconocen, no necesariamente se respetan en todos los ámbitos, por ejemplo, los libros y las famosas fotocopias, que siempre tienen la justificación del poder económico, pero que en la realidad se está transgrediendo un derecho. Para hablar de estos temas y analizar el tema de las patentes específicamente, es que hemos invitado a uno de los titulares de Orígenes, SRL, que es una sociedad, él nos va a contar a qué se dedica, que además la Fundación ha hecho un acuerdo o está elaborando un acuerdo, y está el doctor Ángel Rico, que es su presidente, y que es médico, y que hoy es agricultor, exportador, comercializador de alcaparras, un tema apasionante. Muchas gracias, Patricia. Ángel, ustedes han desarrollado, empecemos por el final, han desarrollado una variedad de alcaparras que tiene características determinadas y que tiene una patente. Contanos eso y cómo fue el proceso de conseguir la patente. Bien, el proceso fue bastante largo, muy largo, lograr hacer una patente en nuestro país no es una cosa sencilla. Me parece que es mucho más sencillo en otros lugares. Acá es bastante complicado. De todas maneras, la idea surgió por simple observación. Bueno, llevábamos mucho tiempo trabajando con las plantas de alcaparras y vimos que podíamos obtener una nueva variedad a partir de selección natural. Y aquí va el tema médico, donde me ayudó mucho a poder realizar una selección natural. ¿Uniste dos disciplinas? Realmente puedo decirte, Patricia, que la medicina me ayudó muchísimo. De no ser médico, creo que no hubiera yo podido lograr todas estas cosas. Contanos y contale a la audiencia qué es Orígenes y esta variedad, qué tema tuvo y entonces las patentes. ¿Qué es Orígenes? Orígenes es una empresa familiar que nació hace 20 años, un poco por un hecho fortuito. Heredamos un campo de 35 hectáreas en las afueras de la banda. En Santiago del Estero. Y no sabíamos mucho qué hacer con esas tierras salinizadas y agotadas por el monocultivo del algodón. Entonces nos pusimos a buscar utopías. Utopías es a ver qué podíamos hacer con esas tierras. El emprendimiento lo hice con mi señora, que también es médica pediatra, como yo. Y teníamos que buscar algo que no nos llevara tanto tiempo, que nos permitiera seguir con nuestra profesión, sobre todo que no nos llevara mucho tiempo, que no dependa del clima. Buscábamos algo porque nuestros antecesores habían hecho algodón en esas tierras. Y parecía desgracia. Cuando el algodón estaba para cosecharse, llovía y el algodón perdía calidad. O cuando el algodón estaba creciendo, no llovía nunca y por lo tanto nunca obtenían los rindes que necesitaban. Entonces decimos el flagelo del campo. Vamos a buscar algo que no dependa del clima. Vamos a buscar algo que sea exportable. Vamos a buscar algo que el precio sea estable, que no dependa de las ganas de un señor que diga mañana no vale nada o mañana vale mucho. Entonces fue así como buscamos durante dos años, pero intensamente hasta que un día leímos en una revista que nada tiene que ver con el agro, la palabra alcaparra. Debo decirte que yo no sabía nada. Nada. ¿Alguna vez la habías comido a lo mejor o no? Seguramente sí, pero no tenía idea que eran las alcaparras. Mi señora, como toda ama de casa, conocía perfectamente que estaban en el supermercado y que eran las alcaparras. Yo no. Bueno, la verdad que han pasado 20 años y hoy nos da mucho orgullo que seamos referentes del tema alcaparras. En estos 20 años aprendimos mucho. Aprendimos tanto que tomamos una planta que era nuestra planta madre y la transformamos en una nueva variedad. Se caracteriza esta variedad por ser mucho más productora que la variedad primitiva, por no tener espinas, por ser altamente resistente al salitre, por tener un alto nivel de estrés hídrico. Eso significa que puede pasar mucho tiempo sin agua, pero muchísimo tiempo sin agua. Y ella está vivita y coleando. Y además da unas flores espectaculares. Las flores son bellísimas. Las flores son bellas. También las utilizamos a las flores. Hemos aprendido también de esta planta a sacarle realmente, uno tendría que decir el jugo, pero si le vamos a sacar las alcaparras y todo lo que podemos hacer, hacemos una utilización íntegra de la planta. Utilizamos los capullos, que son las alcaparras que la gente consume. Quizás la gente no sepa que lo que consume son los pimpollos, los botones florales. Esas son las alcaparras. También esos pimpollos, cuando no se cosechan, dan origen a un fruto que se llama alcaparrón, muy preciado en Europa. También producimos alcaparrones. Y aquellas alcaparras que no se pueden cosechar porque están deformes o porque se rompieron, o no cumplen con los estándares de calidad, las deshidratamos y hacemos un polvo de alcaparra, que también está bajo patente nuestra, que también podemos charlar de ello más adelante. Volviendo mínimamente ahora, al principio, ¿y cómo hicieron para lograr la patente? Bueno, cuando habíamos obtenido la variedad, después de haber trabajado durante 12 años en selección natural de esta planta, nos planteamos, esta planta es única, es diferente a todas las demás, vamos a patentarla. Y bueno, fui el que inició los trámites en la Secretaría de Agricultura y Ganadería para patentarla. Nos ha llevado un largo periodo. ¿Cuánto? Prácticamente un largo año me llevó. Y les podía contar que para nosotros es dificultoso porque vivimos en Santiago del Estero, estamos a 1.100 kilómetros de la capital y no es fácil venir con un expediente y que diga, mire, le falta tal cosa, mire, haga firmar esto, tráigame lo otro. Y bueno, y así, entre viaje y viaje, pasaron mucho más de un año. Y el costo asociado a ese viaje, no solo el costo de tiempo, sino el costo económico directo, la erogación directa. Ya que hablas de costo. Hay costos que son muy grandes. Es necesario hacer publicaciones en dos diarios de tirada importante. Entonces se publica en un boletín oficial y se publica en dos diarios del interior de mayor circulación. La sorpresa nuestra es que en todos los diarios... Que no es gratuito. No solo que no es gratuito, que se cobra a nivel oficial. Ahí nos enteramos que la publicidad oficial es mucho más cara que la publicidad que hacen las personas comunes. Entonces nosotros pagamos a nivel... Pagamos un canon como si fuera algo oficial. Cuando realmente no lo es. Yo estoy diciendo que he logrado algo. Entonces, de todas maneras, eso es bastante oneroso. Y nadie nos ayuda. Eso es a costa del... El propio resultado del propio emprendedor. Mientras tanto, que esto se publicita es rogar que no aparezca alguien y diga no, yo me opongo porque yo creo que tengo, que no tengo. Y nunca falta alguien que tiene algo parecido o que nada tiene que ver. Y bueno, y eso vuelve otra vez a fojacero hasta volver a empezar. Pero forma parte de la vida del emprendedor. Hoy el emprendedor tiene que tener metas muy claras y saber dónde quiere llegar y no amedrentarse o no quedarse con todos estos problemas que le van a surgir en el camino. Estos escalones o estas son piedras. Inevitables, Patricia, son inevitables. Hay que pasarlos, no hay otro camino. Es un camino arduo, pero logramos al fin tener una patente. Te voy a dejar una pregunta planteada para el próximo bloque. ¿Cuál era el beneficio para ustedes de hacer esta patente? Y voy a hacer un comentario para las instituciones nacionales. Este tipo de publicaciones en algunos países es gratuito. Tiene una subvención o tiene para promover la innovación porque la innovación muchas veces sale de instituciones de ciencia y tecnología como tiene Argentina y otros países, pero muchas veces sale de los privados. Y para promoverla, por lo menos permitir la desgrabación impositiva de estas publicaciones o una financiación a tasa cero que después pueda ser recuperada. No es nuestro caso. No es nuestro caso. Pero por eso estoy dando ideas a las instituciones para que recuerden uno de los aspectos claves para fomentar la innovación tecnológica. Nos vamos a más misión posible, pero en el bloque que viene. Canta la...